¡Woohoo! 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 ¡Yeah! ¡Woohoo! 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 ¡Hey! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Ares para estar yo en paz y! ¡No, yo! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No, en Asi! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, en Jawa! ¡No, en Jawa! ¡Está bien en Jawa, dale! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos, bando! ¡Yie! ¡Bande, triunfela! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!